Hola, mi nombre es Jesús Morales y quiero darle la bienvenida a la compañía. Muchas felicidades por integrarse a la familia de socios de marca de Enirium International. Antes de comenzar con la sección para el despegue de su negocio, hablemos de la visión de Enirium International. ¿A dónde nos dirigimos como compañía? Uno de los enfoques que tiene esta compañía es el de lograr una cobertura internacional. Una de las cosas que me atrajeron a esta compañía es la idea de tener la oportunidad de extender mi negocio globalmente. Y tal vez esto sea algo que a usted también le atraiga. Uno de los elementos que tenemos para lograrlo es el hecho de que nuestro producto está respaldado por ciencia real. Nuestro extracto registrado NAE8, que contiene ciencia real, nos da una diferencia marcada en el mercado. La segunda cosa son nuestros resultados reales. Estamos teniendo resultados reales en todas partes, con gente real, común, como usted y yo. Una de nuestras misiones como compañía es el tener la galería más grande en el mundo de fotografías de personas de antes y después de usar el producto. Gente sencilla, como usted y yo, que están usando nuestro producto, que les encanta el producto, que se mantienen usándolo y lo mejor de todo, que lo comparten con otras personas. Hablamos de otras gentes, de gente real. En mi experiencia en esta industria, puedo decir que nuestra compañía está atrayendo a lo mejor de lo mejor. Gente que quiere mejorar sus vidas y la de sus familias, que están empezando un negocio en su hogar, que quieren disfrutar lo que hacen, que quieren ser reales y honestos con sí mismos, que quieren estar con su familia y disfrutar la vida. Como les mencioné antes, es una calidad de gente increíble. Eso es lo que nuestra compañía representa. Ciencia real, resultados reales, gente real. Así es que, vamos a comenzar con la primera fase en el despegue de su negocio. Si usted está viendo este video, quiere decir que usted acaba de empezar en nuestra compañía. Muy probablemente ni siquiera ha recibido su paquete inicial. Quiero hacer hincapié que usted acaba de comprar un negocio y no solo unas botellas de producto. Este mismo negocio que usted compró es el mismo negocio que ya les ha ayudado a cientos de personas a mejorar su situación económica y personal. Trátelo como tal. No busque atajos. Todos los pasos que vamos a mencionar a continuación son extremadamente importantes. Así es que, mientras espera usted su paquete, vamos a comenzar con la fase inicial del despegue de su negocio. Por favor, si usted no ha impreso las formas necesarias para este entrenamiento, pausa este video por un momento e imprímalas, pues las vamos a necesitar. Pasemos adelante. Vamos a concentrarnos en la hoja despegue o launch. Queremos enfocarnos en el despegue de su negocio. Los fundadores de esta compañía, con cientos de años acumulados en la industria, han resumido los pasos iniciales a cinco pasos fundamentales para el comienzo eficaz de su negocio. Primer paso. Paso número uno es lo que llamamos el definir su porqué. Para mí, esto fue lo más difícil de hacer, el definir el porqué, pues primero tuve que entenderlo. Para hacer eso, vamos a tener que soñar otra vez. Es difícil soñar en esta etapa de nuestras vidas, ahora que la realidad de la vida nos afronta. Los sueños se fueron y ahora la realidad de la rutina de la vida está presente y muchos lo único que podemos hacer es pensar en el pago de las cuentas y del día a día. Más sin embargo, en este negocio es necesario tener sueños otra vez. Así que, pase por un momento y dé ese permiso para soñar otra vez. Regrese a esos sueños que tenía como cuando era niño. El porqué son sus motivos profundos. Una de las filosofías de nuestra compañía es el ir lento para poder ir deprisa. Así que, antes de hablar de los pasos del negocio, empecemos por imaginarnos que si el dinero no fuera una barrera, ¿qué es lo que le gustaría hacer a usted? ¿Qué es lo que le gustaría lograr? ¿Qué son las cosas que le gustaría comprar usando a Nearby International como su vehículo? Aunque muchas veces estamos condicionados a no hablar de dinero, es importante en esta etapa el que pensemos lo que queremos hacer o lo que haríamos si el dinero no fuera una barrera. ¿Qué cosas le gustaría tener? ¿A dónde le gustaría irse de vacaciones? ¿A quién traería a usted en esas vacaciones? ¿Qué le gustaría hacer para su iglesia, escuela o comunidad? Si usted tuviera el tiempo libre para hacerlo, si no tuviera que trabajar tanto, no tuviera que tener ese segundo empleo, pretendamos por un momento que el dinero no fuera una barrera. Que tuviera usted una chequera en blanco con la habilidad de poder escribir los números que quisiera en su cheque. ¿Qué compraría? ¿Qué haría? ¿En qué lo invertiría? Esto es lo que significa el porqué. Su porqué es una parte muy importante en este negocio. Le puedo hablar por experiencia propia, que para mí el porqué es el poder pasar más tiempo con mis hijos y viajar con ellos y poder darles lo que ellos necesitan. Por lo tanto, para mí era importante encontrar un negocio que me permitiera tener el tiempo suficiente para poder ir a donde ellos quieran con ellos y poder pagarlo. Es muy importante que usted defina su porqué, pues en este negocio el 90% está basado en su porqué y el otro 10% en el cómo. Así que concéntrese por un momento y piense su porqué. Escríbalo en una hoja y si necesita más espacio, pues añádalo. Expándase tanto como necesite y escriba tantos detalles como sean posibles. Su porqué es muy importante para realizar sus sueños. Y si necesita, hasta empiece un diario y escríbalo y expanda su porqué. Nuestra meta aquí en Near Me International es que usted expanda su visión, que recupere sus sueños y el darle las herramientas para lograrlo. Paso 2 en el lanzamiento de su negocio está compuesto por dos objetivos principales. El primero es el calificar para el programa de 3 y gratis es. Y el segundo, el de calificar para el programa de inicio rápido. Con estos dos objetivos bien cimentados, usted puede alcanzar la cima del éxito aquí en Near Me International. Hablemos del programa 3 y gratis es. Usted verá que cuando algunos de sus amigos se enteran del programa 3 y gratis es, se van a emocionar con ese programa y van a querer ser parte de él. Este programa funciona de la siguiente manera. Cualquier mes que usted tenga 3 clientes preferidos activos en el sistema, al mes siguiente usted recibirá su botella de Near Me International gratis. El único requerimiento para continuar en ese programa es tener 3 clientes preferidos activos cada mes para poder recibir su producto gratis al mes siguiente. Y no solo queremos ayudarle a que usted reciba su producto gratis, sino también queremos ayudar a sus clientes a recibir su producto gratis. Y también queremos que esto se duplique en toda su organización. Pues si un cliente recibe gratis su producto, ese cliente no tendrá razón alguna para cancelar su orden. Y no solo eso, sino que al calificar para ese programa, eso triplicará el volumen de ventas y por lo tanto eso triplicará sus comisiones. Y si eso se duplica en toda su organización, eso va a triplicar las ventas de todo su grupo entero, triplicando las ventas con exactamente el mismo tamaño de organización. Si usted hace eso, si usted califica para ese programa e insta a su grupo a hacer lo mismo, usted va a tener un grupo que va a crecer tres veces más rápido que un grupo que no promociona este programa. Y lo mejor de todo, no le cuesta nada participar. Al contrario, se ahorra más dinero. El segundo objetivo es el calificar para el bono por inicio rápido en los primeros 30 días. Esto es importante porque las estadísticas prueban que un cliente que califica para el bono de inicio rápido en los primeros 30 días tendrá 10 veces más clientes y 7 veces más socios de negocio que las personas que no califican. Así es que si usted quiere crecer más rápido, califique para este bono y asegure que sus socios de marca también hagan lo mismo. ¿Cómo se califica para el inicio rápido? Usted necesita tener 2,000 puntos GQB en su organización en el primer mes. Y de esos 2,500 puntos tienen que ser personales suyos. Usted debe acumular estos en sus primeros 30 días. Una forma de hacerlo es el firmarse con paquete de éxito de 500 dólares y enrolar a tres personas más con un paquete de éxito de 500 dólares o más. Si usted acumula el volumen necesario para estar calificado en un mes, ya estará usted calificado para este bono. Déjeme darle algunas razones por qué calificar para este bono. ¿Por qué es importante que usted califique para el bono de inicio rápido? Esto le da mucho impulso a su negocio, pues esto le da a usted su primer cheque, le da su primer avance del rango, esto lo convierte en socio de marca senior y le da acceso a otras promociones adicionales. El paso número 3 es su lista de contactos. Usted va a necesitar una lista de personas a las que contactar. Déjeme compartir algo interesante en este aspecto. Algo que hemos notado es que mucha gente al hacer esta lista juzga a las personas antes de tiempo y anticipan las respuestas de las personas y entonces ellos deciden a quiénes incluir y a quiénes no incluir en ella. Es interesante que las personas que usted piensa que van a estar interesados en el marketing relacional o en el producto o en el negocio acaban no probando ni el producto ni el negocio y las personas que usted nunca se imaginó que les interesaría van a tener interés sorpresivamente en la industria o en los productos contra la edad y acaban siendo sus clientes más leales y por más tiempo acaban siendo los superestrellas en su equipo de negocios. Así que no conteste por ellos ni decida por ellos. Usted solo haga su lista y deje que el sistema de herramientas independientes que tenemos sea el que filtre a las personas de su lista. Ni usted ni nosotros vamos a vender o presionar, persuadir o convencer para que compre ninguna persona en la lista. Su meta es solo el exponerlos a las herramientas independientes que tenemos y estas van a filtrar las personas que están o no interesadas. Su tarea es poner a todas las personas que usted conozca en esta lista. En su planificado del éxito hay una sección llamada Refresque su memoria o Memory Jogger y vamos a utilizar esta sección para crear nuestra lista. ¿A quién conoce que sea doctor, que sea gente de bienes raíces? ¿A quién conoce que trabaja en un salón de belleza, que sea padre soltero? ¿A quién conoce que esté cansado de estar cansado? ¿A alguien que esté buscando una forma de ahorrar dinero para su retiro? ¿A quién conoce que sea padre soltero? Dedique a esta lista 5 o 10 minutos y junto con el refrescador de memoria le vamos a ayudar a hacer crecer su lista que originalmente tenía 10 o 15 personas a tener 50 o 60 personas o aún más de 100. Así que no tenga miedo, ponga a todas las personas que usted conozca en esta lista. No lo vamos a avergonzar o a enseñar algún sistema insistente de telemercadeo donde ventas por teléfono. El sistema casual que Mirium ha establecido no es un sistema que ponga en vergüenza a las personas o haga que se sientan obligadas o comprometidas a comprar. Una de las cosas más emocionantes en Mirium es que se trata de ser real. Tenemos un producto fenomenal con resultados reales que sí funcionan, que le permite a las personas ser ellos mismos, que le ha dado resultados reales en sus finanzas a gente común y corriente y les ha permitido alcanzar éxito rápidamente. Les vamos a enseñar una gran oportunidad que ha ayudado a muchas personas a cambiar sus vidas y vamos a dejar que ellos tomen la decisión. Si ellos quieren tomar esta oportunidad o a beneficiarse de nuestro producto, entonces los guiaremos en cómo pueden participar. Usted habrá notado bajo la sección Mi Lista que hablamos del proceso de exposición. Esto es el ciclo en el que se expone a las personas, ya sea al producto o al negocio. Nuestro objetivo es despertar el interés de las personas y nos vamos a apoyar para esto en lo que llamamos las herramientas independientes. Estas son un grupo de herramientas a las que lo vamos a introducir a continuación. Obviamente, la herramienta número uno son las botellas de Nero Medi. También recibirá usted la copia de la revista Success, en la que somos la compañía más joven que ha sido entrevistada en esta revista. También va usted a recibir folletos, volantes, DVDs, etc. Una gran cantidad de herramientas para hacer su negocio. Y para ustedes que les encanta la tecnología, las redes sociales y el Internet, pues tenemos el Miriam Communication Center, que es una de las herramientas más avanzadas dentro y fuera de la industria para generar y atender prospectos donde puede usted escoger el video de su preferencia y mandárselo a esos prospectos. Una vez que usted haya decidido qué herramienta usar y se le haya dado a sus prospectos, ahora le vamos a hacer seguimiento con una llamada de tres días con alguien en nuestro equipo de soporte. En otras palabras, usted no tiene que saber todas las respuestas a las preguntas que su prospecto tenga. Más bien, refiéralos a una de las herramientas y conserte una cita para hacerle seguimiento con su offline y deje que le ayude. Usted va a conectar a su prospecto con su equipo de soporte mediante una llamada telefónica preagendada a donde usted le va a permitir a un experto ayudarle a contestar todas esas preguntas. De eso se trata. El sistema de usar herramientas independientes para que filtren su lista para ayudar a las personas interesadas a que se firmen como clientes o como socios de mi marca. Así es como construimos su negocio. Deje que el sistema filtre la lista, no la filtra a usted. Vamos al paso número 4. Este paso, el 4, es el que creo yo ha llevado a esta compañía al siguiente nivel. El paso 4 es el que nos ha permitido empezar desde cero y crecer a esta magnitud rompiendo todos los récords de la industria. Las fiestas de resultados reales. Estas tienen la palabra fiesta por una razón. Son divertidas. No se sienten como reuniones de negocio donde venimos de traje y con bata. O las anticuadas reuniones donde un hombre de traje con portafolio gris le toca la puerta para hacerle una demostración. Esos días son cosas del pasado. Estas fiestas de resultados reales son divertidas. Son fáciles. Se pueden hacer prácticamente donde sea y con quien sea. Estas fiestas constituyen el corazón de su negocio. Le voy a dar un resumen pequeño de cómo son las fiestas de resultados reales. ¿Ok? Pero le sugiero que para más profundidad consulte en su oficina virtual. Ahí tenemos el folleto y los videos de entrenamiento. Y cuando le llegue su paquete allí tendrá una copia impresa y en DVD de las instrucciones y la presentación en video. Amber Olson, vicepresidenta de marketing e hija del CEO explica ahí cómo hacerlas, cómo organizarlas y cómo tener éxito en ellas. Estas fiestas son reuniones donde usted invita a sus amigos, sus familiares y conocidos lo que vamos a llamar el mercado caliente. Gente que usted se siente cómodo invitar a su casa. No es una fiesta donde tiene que ordenar comida ni contratar un grupo. Tiene que ser algo que usted haría normalmente como la comida y bebida que usted pondría en una reunión casual. Eso es lo que me gusta de esta compañía. Que no me tengo que convertir en algo que no soy. Es solo una reunión de mis amigos y familiares que quiero que conozcan y quiero que vean el producto o la oportunidad en la comodidad de mi propia casa. Es una pequeña presentación que viene lista en el DVD y básicamente lo que usted hace es poner ese DVD muestra definitivamente algunas de las fotos de antes y después que vienen en su paquete o en nuestra página de Facebook o si tiene su iPad o su teléfono fotos que usted haya tomado. lo que definitivamente le sugiero que haga es la revista Success from Home allí en su mesa de centro para que sus invitados puedan ojearla mientras esperan. Tenga algunos snacks y tentempies algunos ponen tal vez queso y vino. Algo que sus invitados puedan tomar y comer antes de llegar a casa o después del trabajo. Tienen que ser como un respiro de aire fresco. Definitivamente lo que usted quiere es que se diviertan que vean que es algo fácil y que ellos pueden hacer. Allí cuando ellos vean que es algo fácil y que ellos pueden hacer es cuando ellos se van a unir a su negocio pues ven que es algo fácil de hacer. Así es que vamos a poner en el calendario su primer fiesta en sus primeras 72 horas de haberse unido a la compañía. y su segunda o tercera fiesta definitivamente dentro del primer mes. Lo que va a pasar es que estas fiestas de resultados reales se van a extender de su sala a las salas de sus socios de marca y se van a seguir duplicando y duplicando y cuando usted se dé cuenta va a tener no decenas sino cientos de fiestas en su negocio a lo largo de la nación y eventualmente a lo largo del mundo. El paso 5 Este es el sistema de prospectación de producto mi favorito porque es el más fácil de hacer y el más efectivo porque lo único que toma es compartir su producto y eso es algo que todos podemos hacer. El sistema de prospectación de producto es lo que usted hace cuando recibe las botellas que vienen en su paquete ya sean 5 o 12 dependiendo de cuál haya comprado obviamente se queda una para usted asegurándose de tomar la foto de antes de usarla. Ahora en el caso de su prospecto lo que tiene que hacer es ir a su casa dejarle una botella para que la pruebe por 5 días no hay forma más concreta para conseguir un cliente que dejar a alguien que pruebe su producto a eso es lo que llamamos la experiencia anirium le llamamos la experiencia anirium por 5 días el proceso funciona de la siguiente forma cuando usted visita a su prospecto y le deja la botella tómele su foto de antes y dígale que la use por 5 días y dele la hoja de instrucciones que está disponible para imprimirse en el Business Resource Center donde básicamente le dice que se debe lavar la cara que se ponga la crema en piel bien húmeda que se tome su foto de antes y luego va a hacer una cita para regresar en 5 días donde usted va a regresar con su botella y le va a tomar la foto de después esto es muy importante el tomar la foto de antes y después una de las cosas que me gusta hacer es mandarle todas las 5 noches un recordatorio por email o por texto o por teléfono de cómo usar la crema y un par de días antes recordarle cuándo y dónde voy a recoger la crema lo que pasa con ese recordatorio es que si no se habían puesto la crema eso les recuerda usarla y también les recuerda lo importante que el producto es la razón por la que este proceso funciona tan bien es porque estamos dejando que el producto trabaje por usted mucha gente les gusta ver las fotos de antes y después muchas veces les dejo una copia de la revista suceso un DVD y una de las ventajas de que NERION tiene 30 días de garantía es que muchas personas compran el producto en el momento sin tener que tratarlo por 5 días o tal vez lo ordenan como cliente preferido para ahorrarse 30 dólares y participar en el programa de 3 y gratis hay una gran cantidad de personas que no esperan para probarlo sino que inmediatamente lo compran pues aprenden que nuestro producto está basado en ciencia real por eso es muy importante que tan pronto como reciba usted su producto inmediatamente empiece a anotar las botellas con 5 personas para que pueda exponer a tantas personas como pueda lo más pronto posible si usted compró el paquete de éxito con 5 botellas usted tiene alrededor de 30 personas que van a probar su producto por 5 días y el paquete premier de éxito como 80 personas estarán probándolo nosotros no hemos tenido una sola persona que no haya puesto al producto a esas personas que no haya tenido un resultado positivo ya sea con nuevos clientes o con nuevos socios de negocios así es que si usted expone el producto tendrá éxito seguramente hemos notado en algunas ocasiones las mismas personas que lo están tratando refieren a otras personas debido a los resultados que ellos han obtenido este es el sueño de todos los que están en el mercado de redes así es que para aquellos de ustedes que no les gustan las ventas o que no conocen muchas personas este es el producto ideal déselo a probar a tus contactos y déjelo que trabaje y créame el producto trabaja el sistema de prospectación de productos es definitivamente la forma de crecer hemos completado la lista para el despegue de su negocio en la hoja de entrenamiento hay una lista para marcar su progreso queremos asegurarnos que usted tome todos los pasos y que los vaya marcando conforme los termine en adición a eso hay algunas cosas que queremos mencionarle que son también importantes tome su foto de antes y después esto es muy crítico porque de verdad se nota la diferencia así es que si todavía no se ha tomado esta foto no olvide hacerlo ya tómese varias fotos una cada semana porque la historia del mejoramiento de su piel es la forma más efectiva para promover el producto no hay nada mejor que sus propios resultados y hablando de resultados el paso siguiente es participar en el concurso de resultados reales por 90 días cada 90 días escogemos a la persona con los mejores resultados y los mandamos a un viaje de fin de semana la última vez fue al hotel Four Seasons en Miami con todos los gastos pagados y un dinero extra para otros gastos y tratamientos lo más interesante es que el socio de negocios que enrolló al ganador se va también con el ganador así que no solo asegúrese de que sus clientes usen el producto sino que se firmen en el concurso para que con cada persona que se firme usted tiene una oportunidad más de ganar no solo de sus resultados sino de los resultados de sus clientes si uno de ellos gana usted también gana usted se va a dar cuenta que en el sitio web hay una liga para el sitio web del concurso vaya a ese sitio y regístrese escriba sus comentarios y escriba cómo es que Nerium le ha cambiado su apariencia queremos tener la galería más grande del mundo de fotos sin edición de antes y después no olvide que su negocio empieza con usted hoy mismo vaya a este sitio web y regístrese para el concurso y asegúrese que eso se duplique en su organización y encomie a toda su organización y clientes a que vayan a ese sitio web y se registren y compartan sus fotos lo siguiente en la lista es el área donde usted invita gente a sus fiestas de resultados reales así es que empiece el proceso de invitación hoy use todas sus herramientas para invitar y vaya más allá use el Nerium Communication Center donde tenemos invitaciones preformateadas donde lo único que tiene que hacer es llenar la información imprimir y mandar o incluso mandar por correo electrónico a sus contactos hay muchas herramientas disponibles use las redes sociales para invitar y exponer a sus amigos al producto otra cosa que usted debe hacer inmediatamente es empezar el sistema de prospectación de producto saque esas botellas de la caja y empiece a compartir con otros la experiencia Nerium ese mismo día así es que ponga una marca cuando haya empezado el sistema de lo siguiente que quiero hablar es del Nerium Edge usted notó que cuando se inscribió había una opción para inscribirse en el sistema Edge esa opción es la herramienta más avanzada en nuestra industria para hacer crecer su negocio su nombre lo dice todo le da un Edge o en español una ventaja en su negocio esa herramienta cuenta con una aplicación telefónica para manejar su negocio tiene acceso al Nerium Communication Center que le permite compartir videos herramientas en Facebook y en redes sociales también le da la ventaja de recibir directamente en su casa mensualmente la revista suces junto con un CD con el mensaje del mes esa revista es una revista fenomenal otra herramienta que está disponible es el programa para llevar el control para deducciones de impuestos esta herramienta le va a permitir llevar control de todos sus gastos en este negocio y poderlos deducir de sus ingresos y reducir sus impuestos desde su mismo teléfono y así maximizar sus beneficios otra cosa que usted quiere hacer es inscribirse en el programa de Nerium le da más o Nerium gives back ese programa le permite recibir una botella gratis cada vez que usted enrola un nuevo socio de marca o un nuevo cliente preferente este es un buen programa que le renueva su inventario de producto pero usted tiene que elegir ser parte de él en su oficina virtual también asegúrese de escuchar el CD en su planificador de éxito y de escuchar el set de tres CDs de entrenamiento para el éxito por nuestro CEO y famoso autor del libro The Slide Edge el señor Jeff Olson este entrenamiento es el resultado de la acumulación de muchos años de experiencia en la industria y de muchas entrevistas a muchas personas Jeff Olson le comparte los trucos necesarios para ser exitoso y no solo eso para ser exitoso rápidamente no hay necesidad de aprender de sus errores personales aprenda de la persona que creó nuestro sistema es un privilegio el poder ser entrenado por el señor Jeff Olson con esto termino esta sección así es que los veo en el siguiente video donde ahora nos conectamos al sistema y aprenderemos cómo hacerlo de suscríbete a la próxima a la próxima CC por Antarctica Films Argentina